Según los datos de la OMI, la Organización Marítima Internacional, en el año 2026 habrá un déficit de 50.000 marinos. Una profesión dura y difícil, pero con una gran proyección de futuro, donde los sueldos medios rondan los 85.000 euros anuales. La vida del marino ya no es lo que era y se puede compaginar la vida profesional y familiar según las rutas y residencia sin muchas dificultades.